Hola amiguitas de YouTube, bienvenidas a un video más, gracias por estar aquí. Hoy les traigo mi manera como hago el ceviche, entonces pues acompáñenme a mirar como lo hago. Por principio pues pico todo el jitomate, la cebolla y el cilantro para ya tenerlo listo. Pues para mí hacer el ceviche es algo muy sencillo sinceramente porque pues no hay mucho que hacer. Después de picar todo pues lo pongo en un topercito, ahí como están mirando. Después prosigo a lavar el cilantro, el cilantro después de haberlo pues lavado lo pico muy muy finito. Este para que, pues sí porque me gusta picarlo finito, después se lo agrego ahí al topercito. Ahí no es, no es, en este toper no voy a hacer este, el ceviche, lo voy a pasar en lo grande pero por lo mientras lo hago ahí. Lo pongo ahí. Después me paso a cortar los limones, voy a cortar tres por principio, no le voy a echar mucho limón. Ahorita ustedes van a mirar por qué no le voy a echar mucho limón. Entonces después de ahí ya la tilapia pues que esté, que no esté congelada la pongo a hervir en un, en una cazuelita. A hervir no tanto tiempo la verdad, este el agua la pongo a calentar ya que está caliente la pongo y la dejo unos, pienso que unos cinco minutos. Después de ahí este las pongo, las saco del agua, las pongo en un plato y las dejo que se enfríen. Unos no sé, que se pongan muy muy frías, la verdad que ya no estén este nada calientes. Después de ahí me voy a pasar mi, mi verdura que ya piqué a un topper más grande y me, y pongo las tilapias ahí en el, pues para revolverlas junto con la verdura. Y ahí las revuelvo, las revuelvo hasta que queda muy bien revuelto. Después de que ya revolví todo, ahora sí prosigo a ponerle el limón. En este momento solo le puse tres, no es cierto, le puse cuatro, o sea, fueron tres y después le agregue uno más. Entonces fueron cuatro, pero yo no le pongo mucho limón porque como ya las, pues ya las cosí, ya las puse a hervir en, en el agua, pues ya no necesita ser cocido. No lo estoy haciendo como normalmente lo hacen, que pues lo, lo cosen con puro limón. A mí no me gusta de esa forma y, pero respeto a las personas que sí les gusta, pero no, a mí me gusta más, este, como coserlas así en, en agua y después hacerlo. Después le echo pimienta para que le dé sabor, le echo sal y después le echo este, pues, ¿cómo se llama este? El, ah, el orégano. El orégano le echo solo una pizquita nada más para que le dé sabor. Y ya está listo, así quedó. Miren, quiero que vea que queda igual como si lo hiciera, pues, que lo cosiera con el puro limón. No le echo tanto limón porque, pues, pues ya este, no sé, yo sabía que el hecho de que se echara limón era para que se cociera el pescado, pero el pescado, el pescado ya está cocinado. Entonces no le echo mucho limón, ya nada más uno decide que si quiere echarle o no quiere echarle más limón, pues ya uno le echa en la tostada. Entonces, me lo voy a preparar aquí, bien riquisísima. Me encantan estas tostadas, todo lo que sea como marisco así. No me gusta cocinado, como el caldo de marisco no me gusta. Sí me lo como, pero no es mi favorito, o sea, no es algo que yo disfrute, pero esto sí, o el coctel de camarón, la mojarra frita. Ay, no, qué delicia. Así que ahorita se me salgo en la boca, me voy a preparar mi tostada, permítanme. Entonces, le voy a poner, entonces le voy a poner un poquitito de limón, nada más, porque pues ya tiene ahí un poquito. Le voy a echar crema, a mí me gusta con crema. Yo sé que es extraño, pero a mí me gusta con crema. Este, y un poquito de pimienta. Sal no, no, no le voy a echar hasta que no la pruebe, a ver si falta. También un poquito de valentina, no mucha. Yo no puedo comer tanto picante, pero esto lo amerita. Se me hace buena en la boca, porque la valentina me encanta. Nada más que ahorita no la puedo comer mucho, pero ahí está. Entonces, ahí está mi platillo. Me voy a consentir tomándome una coca. Tampoco no tomo coca, porque tengo gastritis y pues todo eso me hace daño. Lo que es el chile, todo lo ácido me hace daño. Pero ahorita pues siento que lo amerita. Yo solo de vez en cuando como así que tenga pues cosas ácidas, picosas, la misma coca y todo eso. Entonces, cuando como pues lo aprovecho y lo disfruto mucho. Y pues bueno, ya terminé de hacerme mi comida. Riquísima. Se me antoja, se me asa agua en la boca. Y quería compartirles esta receta porque yo la hago diferente. Cuando yo les digo a algunas personas que cómo es que la hago, dicen no, así no sea así todo. Le digo, yo sé cómo la manera, cómo es que se debe de hacer, entre comillas. Pero esta es mi manera de hacerla. Esta es mi manera en que me guste, en que la disfruto. Porque la otra manera, la verdad, no me gusta mucho. Entonces, este, así me gusta, tal cual estoy haciendo, así me gusta. Y pues yo pienso que hay más personas que la hacen así o no les gusta la otra manera. Ustedes saben como que de poner con el limón, a que se coza el pescado y todo eso. Pues hay muchas personas que sí les gusta y muchas a las que no. Y yo soy una de las que no me gusta. Entonces, esta es mi manera de hacerla. Me encanta, saben riquísima. Si quieren hacerla, pruébenla. ¿Cómo se llama? El orégano le da un extra sabor. A mí me encanta el orégano. Pues bueno. Entonces, este, pues esto es todo por el video de hoy. Espero y les haya gustado la receta. Esta es mi forma de hacer, pues esta comida. Entonces, este, pues se las comparto. Y pues nada más, también les quiero agradecer por, pues por estar aquí conmigo. Por siempre darle play a mis videos. Por siempre regalarme un like y comentarme. Eso me ayuda muchísimo. Este, pues es todo. Muchas gracias a todas las personas que se vienen suscribiendo. Ya está creciendo mi canal poquito a poquito, pero ahí va. Y muchas gracias a las que siempre están conmigo en todo momento. Nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Gracias.